Mis palabras van a ser muy breves porque no me corresponde a mí dar la bienvenida a los padres, sino a uno de los alumnos y lo va a hacer muy bien. Simplemente quiero explicar por qué este acto cultural se realiza hoy y no el Juego 26, que es cuando se celebra el Día del Libro. La semana pasada todos sabemos que estuvimos de una manera u otra involucrados en un acto de solidaridad y de amor para nuestros vecinos y era más urgente ese problema humano que este acto que se realiza hoy. Lo que queremos destacar es el trabajo de los alumnos en nombre de la profesora Aurelia y en el mío. Estamos muy orgullosos de lo que ellos hicieron. Por una sugerencia nuestra, trabajaron, se informaron. Cuerpo docente, funcionarios administrativos y de servicio, padres y alumnos presentes, todos sabemos que el 26 de mayo se lo considera nuestro país Día del Libro. Por ser el aniversario de la fundación de nuestra primera biblioteca realizada el 26 de mayo en 1816, la fundación que mereciera de don José Artigas, la serie de sus frases. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Es por esto que los alumnos de Yon Español de este liceo, apoyados por las profesoras, Nelín Faguaba de Núñez y Aurelia Oliveira de Hernández, hemos querido tributar nuestro sencillo homenaje a este tan valioso instrumento de la cultura, además de la exposición de distintos ejemplares de épocas y características diferentes que los invitamos a visitar una vez culminado este acto. Oiremos a continuación, historia del libro, alumnos de segundo 2. En leer y escribir, las tradiciones y las leyes se conservaban en su memoria. Existían personas que memorizaban las hazañas de los guerreros, las cantaban acompañadas de instrumentos musicales. Después de los banquetes, recibían en pago comida, bebida, pecho y alguna moneda. El libro actual es un pequeño volumen que no pide nada, ni comida, ni bebida, y jamás cae en cargo, ni se muere. Hoy mismo, a pesar de las numerosas bibliotecas, no se puede prescindir por completo del libro de vida. Se cambió poco a poco por las gesturas conocidas. El papel, la pólvora, la porcelana y la imprenta eran coincididas entre los chinos antes de que se hubiera oído hablar en ellos en Europa. Las leyes pasaban de la piedra al papiro, del papiro a las listas de cera, de la cera al pergamino y de este papel. Sobre la piedra eran rígidas y leyes, sobre el pergamino se redondearon, sobre la cera se inclinaron como correas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!